El pasado viernes pudimos ver subidas muy destacadas en la serie de precios de Yastel. El valor se revalorizó cerca de un 5,5%, lo que le permitió perforar el primer nivel de resistencia situado en los 10,73 euros. Al cierre no consiguió cerrar por encima de este nivel de precios, si bien todo nos hace pensar en una superación de a estos precios inminente. Lo más normal para las próximas sesiones es que peamos una continuación de las subidas hasta el nivel de los 11,50 euros, máximos anuales, lo que supone una revalorización del 7,50% desde los precios actuales de cotización. El volumen negociado en las subidas es uno de los factores que da consistencia a la tendencia alcista actual. Aunque todo parece mostrarnos la intención de la compañía por seguir ganando posiciones, deberíamos situar un stop loss en los mínimos del pasado jueves que presenta en los 10,09 euros. No obstante, el nivel clave de soporte lo podríamos situar en los 9,62 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Gracias. 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 Gracias.